En el último enfrentamiento entre selecciones en la Copa América de Paysandú, Chile quedó penúltimo en la clasificación continental, superando únicamente a Venezuela. A partir de entonces, y sobrecargada de su curso, le ganó a México, se desquitó con Perú, matió a Australia y finalmente a Bolivia. El optimismo regresó con una conclusión, ganar es la única fórmula para llegar a Francia 98. 14 años después de su último mundial, a la selección solo le queda jugar y que 11 camisetas rojas se empapen de sudor para que millones de gargantas se descarguen al grito de gol. Lo cierto es que quisimos saber cómo andaba la suerte, cómo estábamos para mañana. Y en esta ciudad donde hay cosas curiosas, nos metimos en un negocio de brujerías. ¿Tienen algo para la suerte? Yo necesito mucha suerte este fin de semana. Sí. A ver, dígame, ¿qué cosas tienes? Muchas cosas. ¿Depende para qué tipo de suerte? Mire, yo quiero que gane Chile contra Venezuela el domingo. Bueno, un poquito de suerte le podemos dar desde que podí. ¿Verdad? A ver, ¿cómo es? Un baño que se lo va a aplicar, o sea, puede ser tres baños, ¿verdad? ¿Para la ducha? Sí, antes de darse su baño, se da su jabón y en la última, en la última agua usted echa un poquito, ¿verdad? Puede sacar en tres porciones, echa un poquito de este líquido y usted se da su baño. A ver, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa tiene para la suerte? ¿Pero usted no me va a estar vendiendo alguno de estos productos para que gane Venezuela? A lo mejor usted me está haciendo trampa y me diga, ¿ah? Si usted lo hace con fe, gana. Ahí no dice en ningún lado, bueno, el que vaya a ganar Venezuela, ¿no? Si usted lo hace, usted va a ganar. Entonces me llevo esta lluvia de suerte, no para mí, sino que para duchar a todo el equipo chileno. ¿Ah? Yo me lo compré. 2 de junio de 1996, en Barinas, Estadio La Carolina, 9.850 personas vieron este compromiso y el inicio venezolano. Casi casi Ronald Fuentes comete penal que pudo haber sancionado Epifanio González. Pelota y luego jugador, atento estaba Tapia. Pero Venezuela ocasionaría muchos inconvenientes a Chile, a una débil defensa nacional. Ahí aparece Dioniguerra. Y en el comienzo del partido, la transmisión nos hacía pasar un susto grandote. Porque nadie podía determinar bien si esa pelota ingresó o no. Finalmente, Guerra se lo pierde cuando comenzaba el partido. El equipo de Ascargorta no funcionaba dentro de la cancha. Y los venezolanos, una y otra vez, llegaban hasta que Dioniguerra, a los 7 minutos del primer tiempo, pone el 1 a 0 para los venezolanos. Guerra daba la sorpresa y daba un martillazo en el alma nacional con este gol que definitivamente estaba fuera de cualquier pronóstico y de cualquier cálculo de un equipo que pretenda clasificar a un mundial de fútbol. Estarín Rivas, el que llegaba, y Dioniguerra ponía el 1 a 0. Preocupación en Ascargorta que ese día formó con Tapia en el pórtico, Gabriel Mendoza, Ronald Fuentes, Miguel Ramírez y Javier Margas. Estaban Eduardo Vilches, Marcelo Vega, Fabián Estay y Esteban Valencia en el medio campo. Zamorano y Marcelo Salas en la delantera de ese equipo. Seguía insistiendo Dioniguerra. Otro susto para Tapia. Venezuela, Dudamel, McIntosh, Tortolero, González y Gerson Díaz, Valiente, Sergio Hernández, Félix Hernández, Estarín Rivas, Castellín y Dioniguerra. El equipo de Rafael Santana que seguía inquietando a Tapia. Que a esas alturas ya se constituía en figura. Otra vez se lamenta guerra allí de una nueva posibilidad. Tapia estuvo realmente espectacular. Chile intentaba de una u otra manera. Pero era escaso el fútbol que mostraba dentro de la cancha. Atento Rafael Rudamel y Epifanio González decía fin del primer tiempo. Imágenes ya de la segunda fracción. Chile volcado con todo. Sebastián Rosenthal estaba desde el primer minuto. Y ahí le va a pegar el Seba. Y atento estuvo otra vez Rafael Dudamel. Rosenthal, Murri ingresaron en el primer minuto del segundo tiempo. Murri por Vega, Rosenthal por Valencia. Y luego también ingresaría al partido Claudio Núñez. Chile intentaba de cualquier manera. Pero Dudamel también se constituía en protagonista de esta victoria parcial de los venezolanos. Dudamel sale Buda allí en la salida. Y finalmente hay gol, pero sería anulado por Epifanio González. Observen ustedes. Dudamel simplemente falla en el puñetazo. Y lo que se sanciona es posición de adelanto de Marcelo Salas que estaba allí al lado. Discutible por lo demás, ¿ah? Porque eran dos los jugadores venezolanos que estaban allí. Esa cámara no lo deja muy claro, pero eso ya es historia. Ahí estaba Gabriel Mendoza, al centro de Mendoza, al segundo palo. Y seguía insistiendo Chile, pero el gol no llegaba. Pasarían largos minutos, el partido se iba. Hasta que otra vez Mendoza, Dudamel a medias y Javier Margas, comprometido en ofensiva. En ese momento lateral izquierdo de la selección chilena ponía el 1 a 1, el empate. Que por lo menos devolvía algo de la ilusión. No era para nada bueno el empate, pero venirse derrotados era aún peor. Un gran orgullo por el equipo por su reacción en la segunda parte contra toda adversidad. Pero una preocupación porque en el primer tiempo, sobre todo en los primeros minutos, le hemos dejado crecer a Venezuela con esos errores. Pero señor, hay que tener hambre para ser futbolista. Esos futbolistas están ganando mucho. Hay que tener hambre, hambre. Los jugadores venezolanos no ganan ni 300 dólares, ni 300 dólares. No ganan ni 300 dólares, pero qué corazón, qué corazón. Empatamos, pero estamos como que habíamos perdido. Fue una decepción, jugó malísimo, malísimo. Primer tiempo sobre todo. La llegada de la selección chilena se transformó literalmente en una verdadera batalla entre hinchas, periodistas e integrantes de la delegación. Tras permanecer media hora en Policía Internacional, el grupo se decidió a salir. De inmediato, las reprobaciones y las pifias por parte de la gente que se encontraba en el terminal aéreo. Esto de cierta forma molestó a los jugadores. Algunos no quisieron hablar. Otros se limitaron a culpar al periodismo. Hay que seguir jugando. Esto recién está empezando. Yo sabía que a lo mejor iba a haber una predisposición con la selección, pero nosotros en la cancha vamos a querer demostrar lo diferente. ¿Qué predisposición, perdón? No, de repente empezar a hablar así de que el clima y todo ese tipo de cosas. ¿Tú estáis preocupado o no? Está todo Chile preocupado, ¿sí? ¿Todo Chile? ¿Cómo lo sabés que está todo Chile preocupado? Todo Chile preocupado, todo Chile ve el partido. ¿Todo Chile ve el partido? Qué raro. ¿Por qué está en posición, Iván? Uno me pregunta con respeto. No, pero me estáis preguntando, ¿estás preocupado por qué? ¿Tú eres el sentimiento de todo Chile o no? No. Entonces, ¿por qué me preguntás eso? ¿Está preocupado usted? Nosotros estamos tranquilísimos. Sabemos que estamos comenzando recién la eliminatoria. El partido es larguísimo. Se van a suceder un montón de resultados que no están de acuerdo con lo que realmente es el fútbol de Sudamérica. Argentina perdió en Ecuador, Uruguay perdió en casa. Nosotros empatamos en Venezuela, algo que no es común. Pero bueno, son cosas así y hay que seguir trabajando. ¿Qué vas a hacer? Pero luego comenzaron los problemas. Ignacio Prieto, que trata de agredir a un periodista de megavisión y se produce un altercado bastante serio. Se pensó que todo terminaba allí. Sin embargo, cuando el bus ya avanzaba, se detuvo sorpresivamente. De él descendieron el mismo Prieto y algunos jugadores para ir en busca del hijo del técnico, quien discutía con un hincha. Luego vino una nueva reacción de Prieto en contra de un camarógrafo. Reacciones que no compartimos y que merecen más de alguna explicación por parte de la Dirección Técnica Nacional. El técnico Javier Escargorta, en tanto, anunció para el próximo miércoles una conferencia de prensa. Después de una larga y cordial conversación, tomamos la decisión de que yo iba a quedar desvinculado de mi cargo como seleccionador ante lo insostenible de mi situación. Esperemos que esta vez sí, una vez muerto el perro, se acabe la rabia. Han perdido un seleccionador, pero al menos han ganado un hincha más.